En Morata de Tajuña llevaban días temiéndose lo peor. Los vecinos de toda la zona estaban preocupados de que lleváramos tiempo sin poder verles. Cuando policía y guardia civil acceden a su domicilio, encuentran tres cuerpos apilados y parcialmente quemados. Son tres hermanos que no son naturales de Morata, pero llevan viviendo en Morata muchísimo tiempo. Creo que es de un pueblo de La Mancha, de Castilla-La Mancha. Amelia, Pepe y Ángeles, de entre 68 y 72 años, procedían de Torre de Juan Abad, en Ciudad Real. Estaban viendo lo que iba a pasar y mira lo que ha pasado. Todo apunta a que primero las hermanas habrían sido víctimas de una estafa amorosa. Supuestamente tenían unos novios, los militares estos famosos. Uno de los novios se había muerto, que estaba en las misiones de Afganistán. Pero ellas nunca han visto a esas personas. Según algunos vecinos, habrían llegado a enviar 400.000 euros a Estados Unidos. Porque las tenían que traer la herencia de 7 millones de euros. Tenían que mandar ellas allí dinero para que luego recibirlas ellas aquí. Habrían recibido préstamos de dudosa procedencia. 30.000, 40.000 euros. Han pedido un montón de dinero por aquí, por las gentes del pueblo también. El año pasado sufrieron un intento de agresión en su propio domicilio. Y evidentemente esa persona se detuvo y hubo un juicio rápido. Ahora se baraja el ajuste de cuentas como la presunta causa del suceso.